Me llamo María de Santos, soy la responsable del Departamento de Selección y Movilidad del Grupo Cepsa. Cepsa es un grupo integrado energético que está presente en todas las fases de la cadena de valor del petróleo y que cuenta con más de 11.000 trabajadores. En mi departamento el objetivo que tenemos es el de dotar a la compañía con las personas adecuadas para poder cubrir las necesidades de recursos humanos que demanda. Nosotros tenemos una solución completa que incluye tanto el perfil corporativo, como la herramienta de recruta, como el trabaja con nosotros y la publicación de ofertas de empleo. Utilizamos toda la funcionalidad que nos ofrece LinkedIn y a mí personalmente me gusta mucho la posibilidad de compartir perfiles. Es decir, cuando alguien te contacta directamente, yo reviso su perfil y si me parece que es interesante, puedo compartirlo con otros miembros del equipo de manera que confirmen si encajan los perfiles que tenemos abiertos en ese momento. Además, si encajan, ellos también lo que pueden hacer es enviárselo directamente al responsable del puesto para que los entrevistes. Con lo cual, bueno, pues es todo muy rápido, muy fácil y muy ágil. Bueno, además de la globalización que acabamos de comentar, para mí es un beneficio diferencial de LinkedIn es el hecho de utilizar el perfil de LinkedIn como currículum de candidato. ¿Por qué? Por un lado, a las empresas nos facilita mucho la labor porque recibimos toda la información profesional de una manera unificada. Si recibimos currículum por diversas vías, diversos canales, al final lo recibes en unos formatos muy diferentes. De esta manera lo recibes todos en el mismo formato. Además, es una información mucho más completa. Va más allá de un currículum porque tú puedes ver además los intereses de la persona por los grupos en los que participa. Puedes ver referencias de personas que han trabajado con ellos. Puedes ver información sobre proyectos en los que están colaborando. Es decir, es muchísimo más completo. Y por último, yo creo que es importante también destacar el hecho de que están muy, muy actualizados. Todas las personas saben que si tú actualizas tu perfil en LinkedIn va a llegar a infinidad de empresas y además a todos tus grupos y a todos tus contactos. Y entonces se hace el esfuerzo de mantenerlo actualizado y eso para nosotros es una cosa también muy positiva. Somos conscientes de que la imagen de la marca, la marca de empleador de la compañía no solo lo hace la compañía, sino que lo hace la compañía, lo hacen los seguidores, lo hacen sus empleados que actúan también como embajadores. Y eso implica que tengas que tenerlos muy bien cuidados, que les tengas un contacto permanente con ellos y que les hagas también partícipes de los valores de la empresa. Es verdad que nosotros tenemos por un lado nuestra percepción del trabajo de día a día, de que estamos llegando a muchísima más gente y luego datos concretos. Nosotros en el año pasado hemos triplicado el número de seguidores que hay en LinkedIn de la empresa y además es que son seguidores de calidad. Tenemos un índice de marca de empleador muy alto que nos sitúa como líder entre las empresas del sector. Y todo eso lo que nos está diciendo es que estamos yendo en la buena dirección haciendo esta inversión con LinkedIn. Por otro lado, gracias a LinkedIn hemos podido llegar a una serie de candidatos a los que antiguamente no llegábamos y que son profesionales del sector, que no están en búsqueda de empleo activo y por tanto bastante difíciles de localizar y que antes solo podíamos contratar trabajando a través de agencias de reclutamiento especializadas en este tipo de perfiles. Por tanto, eso ya por sí supone una reducción importante del coste y también del tiempo dedicado al proceso de selección porque lo gestionamos todos nosotros. Bueno, un consejo para sacar el máximo provecho a las soluciones que te ofrece LinkedIn es, por ejemplo, la posibilidad de guardar las búsquedas recurrentes. Es decir, si tú tienes un perfil muy habitual que sueles buscar con bastante asiduidad, pues tienes la posibilidad de guardar esa búsqueda de manera que cuando tengas que volver a hacer ese proceso, tener que volver a buscar candidatos similares, pues simplemente le das al clic y la vuelves a realizar. Otra funcionalidad bastante interesante que a nosotros nos ayuda mucho es el encontrar perfiles similares a este. Es decir, cuando tú localizas un candidato que cumple perfectamente con un perfil que tú estás buscando, pues la propia herramienta, el propio LinkedIn te sugiere una serie de personas que tienen un perfil similar, semejante a esa persona y que por tanto también te van a encajar en la búsqueda que tienes en marcha. ¡Gracias!